¡Saludos Luisana! ¡Saludos Luisana! ¡Hala! Salud a Lizana ¡Voltereta! ¡Voltereta! ¡Otra, otra! ¡Volta a Lizana! ¡Volta a Lizana! ¡Eso, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Volta a Lizana! ¡Volta a Lizana! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Golcaleta! ¡Eso, saluda! 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 ¡Corre! ¡Y corre para allá! ¡Saluda, Luzana! ¡Saluda! ¡Saluda, Luzana! ¡A la cámara!